¡Seguimos! ¡Vámonos! Elivemos son la mel de San Pedro Me dio lo que ganaba Yo lo quise tener Pero se marchitó aunque lo regalaba Como se desocó Me lo vi que quedó Una a una cayó las hojitas del lindo claverito Como se deshojó y lo vi que quedó Una a una cayó las hojitas del lindo claverito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los claveritos tan alegritos que el frío Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los claveritos tan alegritos que el frío Mi niño fue en el norte, un punto anhelo que te quise yo Puse todo mi empeño, pero fue en vano, se marchó Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los claveritos tan alegritos que el frío Cielo, 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 cielo Hola, hola, hola